J de J de J de B J de J de J de B J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialelta Puntialelta Wilfran Garciano Wilfran Garciano Puntialelta 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 Wilfran Garciano Wilfran Garciano Tus kilómetros Les informamos a todos que nos pasen con el menú Algarógrafo Academic Fabián Garciano Jan J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta Una jota de besos te abren las puertas Puntia lenta, puntia lenta, puntia lenta Aquí están los peloteros con la 5 El Frank Graciano El Frank Graciano JTJ de JDB JTJ de JDB Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Vamos! Se dice que es un corito de 5 gente, nosotros resolvamos con la Zoom Julio Basora, dime que es lo que es Y los entrenadores, que bajen los propetos para JDB La Real Plata Forma ¡Adiós! 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 ¡Adiós!